La viruela del mono vuelve a ser una emergencia sanitaria internacional para la OMS. Estamos hablando de la necesidad de detectar, tratar y vacunar a las poblaciones de riesgo. La mayoría de los casos se dan en República Democrática del Congo y la incidencia es mayor en hombres que tienen sexo con otros hombres. Este año, una nueva variante deja más de 15.000 casos y 500 muertes en el continente africano. Es un 160% más que en 2023. Es una variante que potencialmente podría ser hasta 10 veces más grave y con mayor mortalidad. Por eso tenemos que estar alertas siempre sin alarmar. Todavía no ha llegado a Europa, pero no es imposible. No se puede descartar, pero sí que ahora tenemos un sistema de vigilancia muy estructurado, muy coordinado. Con lo cual, si se produce un caso, vamos a saber qué tenemos que hacer. Por eso, precaución, dice la OMS, con los viajes internacionales a países endémicos. Piden también equidad, vacunar no solo en los países desarrollados. Lo que tenemos que valorar es que las vacunas lleguen a África. Podemos llegar a una eliminación de esta enfermedad.